Bueno familia, y Nico, Nico, Diosdi, ninguno de ellos se aguanta, pero ahora es Diosdi el que no aguantó, todavía no lo supera, ya han pasado días y no lo supera, porque es que ellos se sienten que son blancas palomas, que son las palomas de la paz, que son lo último, y que realmente ellos nunca han hecho nada malo. Pero es que solo mirándolos se nota lo que realmente han hecho, y es por eso que escucharlo hablar de esta manera nos causa bastante, bueno, ustedes saben que es lo que causa este señor. Diosdi Cabello, el segundón, este señor que es muy famoso por todos sus programas, muchos, y porque es un segundón, nada más un ayacón mal envuelto, dijo por ahí, que le encanta la nevazúcar, dijo un amigo mío por ahí, Diosdi, mostró indignado por la extensión del asancio de Europa hacia los jerarcas del régimen, y eso es lo que más lo hace brincar y saltar a Diosdi. Porque todos ellos saben lo que han hecho, y por eso se lo merecen, eso es lo que merecen, eso es lo que se ganaron, eso es un premio para ellos, esa sancio de Europa y del gran país, por eso es que no les gusta. Luego de sentarse a conversar en Francia, la soberanísima, dijo él, esto ya lo había dicho anteriormente, pero es ver que él siguió con esta historia, no lo supera, usó sus redes sociales para decir lo mismo, sigue con su cuento, no lo pasa. Ese es el detalle. Las medidas restrictivas, incluidas las inclusiones en la lista, deben prorrogarse hasta el 14 de noviembre del 2023, y esto es lo que lo hace brincar a él. Asimismo, la Unión Europea aclaró que las medidas no afectan, y repito, esto sí lo voy a repetir, ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir, a la población venezolana. No afectan a los venezolana, no hace nada al pueblo venezolano, y podrá revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos. O sea, que quién sabe hasta cuándo, porque ni lo uno, ni lo segundo, ni lo tercero hacen estos señores. Así que familia, así se portan estos señores, brinque, salte, llorique, no llorique, patalé, no patalé. Esto es lo que se merecen, esto es lo que ellos han cosechado durante tantos años, eso es lo hecho real en socialismo, en dicta. Eso es un logro hecho por la organización desde que estaba el Galáctico hasta estos señores de hoy en día. Por eso, no podemos negar que es un gran premio para ellos, y que Dios no lo supera. Nico no lo supera, y los altos jerarcas que están ahí mencionados, tampoco. Gracias por compartir, multiplicar y extenderse de parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado a libertad. Hoy, siempre te digo, suscríbete si no te has suscrito, activa la campanita, y si nadie te lo ha dicho, yo te tengo una frase, algo motivacional para ti. Escúchalo. Da un paso atrás, sin perder la visión hacia donde vas. ¿Por qué un paso atrás? Para que puedas mirar qué tan lejos has llegado. Observa esa distancia, no te puedes detener, es solamente un momento, es una piedra, un obstáculo, y tienes que seguir adelante. Puedes que hoy no esté donde quieras estar, pero ya no estás donde estabas, ya no estás donde empezaste, y créeme que vas a llegar donde siempre has querido llegar. Gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado a libertad. Un abrazo, suscríbete, activa la campanita, déjame un comentario bien decente, y hasta una próxima.